hola amigos como están bienvenidos una vez más a otro vídeo sobre agricultura sobre huertos y sobre cómo preparar productos caseros para darle el mejor manejo a sus plantas y en especial a sus plantas de tomate ya teníamos un par de semanas de no publicar vídeos pero acá estamos nuevamente con el objetivo de enseñarles más trucos sobre agricultura orgánica enfocado en los huertos ya que ustedes pues quieren solución para pocas plantas y ahora pues no es la excepción ahora pues vamos a compartir un vídeo muy interesante en el cual pues vamos a preparar un sellante para nuestras plantas de tomate podemos utilizarlo en cualquier planta claro que sí yo siempre me enfoco en esta porque ese es donde hacemos las prácticas nosotros siempre practicamos esos productos en plantas de tomate pero ustedes pueden aplicarlo en cualquier planta en su huerto como pueden ver esta planta de tomate ya necesita que le quitemos los brotes es por ello que es muy fundamental después de quitar los brotes aplicar un sellante y nada mejor que aplicar un sellante casero que nosotros mismos vamos a preparar y sólo aplicando dos ingredientes así que quédense para que vean cómo lo vamos a preparar y de qué forma lo vamos a aplicar vean amigos estos son los ingredientes que vamos a utilizar para preparar un litro de este sellante casero vamos a utilizar lo que son dos onzas de cal y dos onzas de ceniza si ustedes ven el doble es porque la ceniza pesa mucho menos que la cal así que esta es la mezcla que vamos a utilizar anteriormente ya les había enseñado un sellante sólo utilizando cal pero esta vez pues lo vamos a potencializar utilizando lo que es la ceniza ya que estos dos ingredientes son muy poderosos muy efectivos para el control de bacterias y hongos y mucho mejor aplicándolo de esta forma para sellar y evitar la entrada de bacterias y hongos en nuestras plantas cuando realizamos lo que es las podas así que vamos a mezclarlo en un litro de agua lo vamos a mezclar bien queda bien concentrado pero en plantas como el tomate necesitamos una buena concentración ya que es una planta muy susceptible a entrada de bacterias y hongos por lo tanto debe de quedar bien sellado y como lo vamos a hacer de forma atomizada es decir si acá quitamos este brote pues debemos de aplicar o sea no no le vamos a aplicar a todo el follaje por esta forma es que esta concentración no nos perjudica en la floración porque lo vamos a hacer específicamente donde quede la herida vean si ustedes pueden prepararlo un día antes mucho que mejor porque entre más tiempo dejamos los sedimentos van a bajar por eso lo mezclamos bien para extraer toda esa esencia y que los sedimentos bajen para aprovechar sólo la parte líquida así que ahorita lo vamos a dejar por lo menos dos horas reposando mientras bajan los sedimentos luego pues lo vamos a filtrar y lo vamos a aplicar vean después de dos horas como podemos ver ya están los sedimentos al fondo ahora pues vamos a filtrarlo y aplicarlo acá en este atomizador vamos a quitarle estas partículas más grandes y con la ayuda de esta manta vamos a filtrar vean ahora ya lo tenemos acá en el atomizador ya está listo para aplicar esto nos va a servir para sellar cuando podemos o cuando quitemos los brotes como les mencionaba lo pueden utilizar en cualquier planta y lo vamos a hacer de forma específica es por ello que les mencionaba que la concentración no perjudicará en lo que es la floración porque sólo vamos a aplicar en las partes donde quitemos brotes o quitemos las hojas bueno amigos un vídeo más con respecto al manejo del cultivo de tomate donde hemos preparado un potente sellante casero que es muy importante para evitar la entrada de hongos y bacterias no olviden suscribirse para que estén pendientes de más contenido como este nos vemos en un próximo vídeo vamos a ver